Aleluya Y adoramos a Jesús de Nazaret Cuantas preguntas y respuestas Hoy anhelo hablar contigo Para escuchar tu respuesta Pues estoy cansado de este silencio Dando vueltas en este desierto Me desespero Anhelo escuchar tan solo un susurro O tan solo el toque de la puerta Mi fe se desespera Estoy perdiendo esta carrera Háblame mi fe se desespera Ayúdame Enseñame lo que no se ve La fe en la convicción Enseñame mi fe se desespera Anhelo ver lo que no puedo ver Y enséñame La fe en la convicción Enseñame mi fe se desespera Anhelo ver lo que no puedo ver Enseñame lo que no puedo ver Dígale Señor Señor yo quiero hablar contigo En esta hora Cuantas preguntas y respuestas Hoy anhelo hablar contigo Para escuchar tu respuesta Para escuchar tu respuesta Dígame pues estoy cansado Pues estoy cansado de este silencio Dando vueltas en este desierto Me desespero Me desespero Anhelo escuchar tan solo un susurro O tan solo el toque de la puerta Mi fe se desespera Estoy perdiendo esta carrera Ayúdame Ayúdame Dígale enséñame Enséñame Dios enséñame Aleluya Y enséñame lo que no se ve La fe en la convicción Enséñame Mi fe se desespera Anhelo ver Y enséñame Lo que no se ve De lo que no se ve Enséñame Mi fe se desespera Anhelo ver Lo que no puedo ver Y enséñame La fe en la convicción Enséñame Enséñame Mi fe se desespera Anhelo ver Lo que no puedo ver Enséñame Lo que no puedo ver Dile al Señor, Señor Enséñame Escuche bien La fe es algo bien importante En la vida de un creyente Pero si hay algo que tiene que ver con la fe Es que usted y yo Tenemos que ver un poco más allá de lo que nuestros ojos pueden ver Hay veces que la fe Quiere activarse dentro de nosotros Pero la naturaleza de nosotros Nos impide ver un poco más allá de lo que Dios quiere mostrarnos Quizá hoy tu hijo no le sirve a Dios Quizá hoy tu esposa no le sirve a Dios Quizá hayan familiares tuyos que no le sirven a Dios Pero Dios te está diciendo en esta hora No importa lo que tú estás viendo Yo lo que quiero es que tú veas un poco Yo lo que quiero es que tú veas un poco más allá Que tú veas un poco más allá Y que tú le digas a Samaná Yo voy a ver más allá Aleluya Enseñame lo que no se ve La fe es la convicción De lo que no se ve Enseñame mi fe se desespera Anhelo ver lo que no puedo ver Enseñame lo que no se ve La fe es la convicción De lo que no se ve Enseñame mi fe se desespera Anhelo ver lo que no puedo ver Enseñame la fe es la convicción Enseñame mi fe se desespera Anhelo ver lo que no puedo ver Enseñame lo que no se ve De lo que no se ve Enseñame mi fe se desespera Anhelo ver lo que no puedo ver Enseñame lo que no puedo ver Enseñame lo que no puedo ver A Dios Yo quiero conocer tu fe Yo quiero conocer Yo quiero conocer Tu fe Señor Anhelo ver Dígaselo en esta hora Dile Señor yo quiero ver Oh yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver a mis hijos en ti Yo quiero verlo adorándote a ti Yo quiero ver a mi esposo Señor Adorándote, exaltándote Adorándote, exaltándote Yo quiero ver a mi esposo Yo quiero ver a mi esposo Señor Yo quiero ver a mi esposo Señor Adorándote, exaltándote Yo quiero ver a mi esposo Yo quiero ver a mi esposo Señor Adorándote, exaltándote Adorándote, exaltándote Adorándote, exaltándote Y enséñame lo que no se ve La fe en la convicción Enséñame mi fe se desespera Dándelo ver Lo que no puedo ver Y enséñame La fe en la convicción De lo que no se ve Enséñame mi fe se desespera Dándelo ver Lo que no puedo ver Gracias Jesús Lo que no puedo ver Un aplauso fuerte al Señor Déselo fuerte ahí al Señor Déselo fuerte A su nombre